No más incomprendida, pero más importante dentro de la iglesia, son los diáconos. A veces tenemos un concepto referente a los diáconos que no es bíblico, este diáconos. Nosotros pensamos que los diáconos cierran ventanas, cierran puertas, apagan aire. Y usualmente los ponemos en ese renglón. Ellos hacen todo porque cuando Dios los llama, los llama el servicio. Pero la Biblia me da una idea muy clara de por qué surgieron y por qué Dios llamó a estos hombres, estos diáconos, a trabajar en la iglesia. Sabemos que en el tiempo de la iglesia, cuando la iglesia comenzó, la iglesia primitiva, a Jesús dice que a los apóstoles y empiezan a predicar el evangelio con mucho énfasis. Y dice Hechos capítulo 6, versículos 1 hasta 6. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una guerra de parte, ¿verdad?, de los judíos helenistas contra los judíos nativos. Porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los dos se convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros distribuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por lo tanto, hermanos, escoger de entre vosotros siete hombres. Ahí inició, siete. Y ahora las características de esos siete hombres me llaman la atención mucho, porque no, estos siete hombres no eran perfectos. Así que digan, como si ustedes no son perfectos, ustedes son idóneos para el trabajo que no le van a hacer, porque estos no eran perfectos. Pero tenían una característica. Sí, sí, porque probablemente en aquella época, cuando el Señor escogió, ¿verdad?, escogió estos diáconos. Y interesantemente escogió siete. Probablemente había algunos que pensaban que los que estaban no debían estar y que ellos probablemente eran más idóneos para esto. Pero el Señor no se equivocan y dicen que los escogió y les dijo, hombres de buena reputación. Lo primero, buena reputación. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea. Así que ellos, Dios llamó a hombres, y sigue llamando a hombres imperfectos, para cumplir una misión perfecta. Interesante. Pareciera algo un poquito contradictorio, pero Dios nos llama, ¿verdad?, nosotros imperfectos, para llevar a cabo una obra perfecta. ¿Por qué? Porque Él es plástico. Porque Él así lo decidió. A veces podemos pensar, Señor, ¿por qué a mí? Y el Señor dice, pues, porque yo quise. Porque Dios no siempre escoge el que se cree más espiritual. Dios escoge el que entiende, que es mero. Porque el Señor, el que entiende que ya llegó, Dios no tiene. Dios que es todopoderoso, no puede hacer mucho poder. Ustedes sabían lo interesante de esto, que cuando nosotros creemos que ya hemos llegado, ya Dios no puede hacer mucho por nosotros. Pero, cuando nosotros reconocemos nuestras imperfecciones, y a pesar de eso, si, bueno, Señor, yo soy imperfecto, pero aquí estoy. Haz como tú, un cósido. Y entonces, Dios puede hacer grandes cosas por medio de nosotros. Y dice la Biblia que escogieron estero, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Un trocelito de Enrique, ¿ustedes se acuerdan? Tal vez uno de los, hay varios diáconos ahí que escogieron, que nosotros no sabemos mucho de ellos, pero hay otros que sí sabemos. Sabemos, sabemos de tres específicamente, dos, por futuras buenas referencias, y uno, por futuras malas referencias. Futuras, ¿verdad? En aquel momento, ellos cumplían con lo que Dios les estaba pidiendo. Y les voy a decir quiénes eran. Bueno, conocemos a Felipe el Diácono. No fue Felipe el Apóstol el que se encontró con el Eunuco. Fue Felipe el Diácono. Y el otro, Esteban, que es mucho más conocido. Esteban, ¿verdad? Que fue a pedir a predicar el Evangelio. Pero tenemos un tercero ahí, que para nosotros es conocido, porque el libro de Apocalipsis lo menciona como parte de las siete iglesias. Y es Nicolás, Nicolás se apartó de la verdad, e indujo a muchos a apartarse de la verdad. Por eso, inclusive, creó su propia iglesia. Por eso en Apocalipsis dice, la enseñanza de los nicolaitas, ¿verdad? Que no era una enseñanza, era una enseñanza contraria.